Humildad, ganar, garra, pasión, mística, fortaleza, coraje, héroes, luchadores, valor, hazaña, valentía, adversidad, caries o visitante, ganador, score, the winner is, agresividad, en el tercer juego, 0, 0, 0, 3, o tenis, Sudamérica campeona de la Copa de Iris, del boy del otro corazón, 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 Argentina, Croacia, campeona 2016, gana, garra y corazón, Croacia, su campeona, Silic, Skubor, Jalovic, Dodich, versus del otro, que ya del Bonis, Mayer, rivales, locales, europeos, defensores, de su ex, titulo, ser campeones, adversarios, del boy del otro corazón, del boy del otro corazón, del boy del otro corazón, Copa de Iris te lleva en el corazón, campeón de corazón, garra Argentina, ganador, tres a dos, tenis, de mi nariz, y la suerte del campeón, a nuestro favor, somos campeones de la Copa de Iris, tu primera vez, en el año 2016, tenemos la suerte, del campeón, Fuerza, muy limpia de la entrada argentina, que ya mayas del Bonis, en el otro, y la...